¡Mira el piano porque con el nudo sacas, papá! ¡Ay, muere! Mira, mira cómo te he llevado Cuando, cuando, cuando atrás Cuando, cuando, cuando atrás Cuando, cuando atrás de tu cariño Cuando tú estás aquí me amas del sol late más fuerte late más fuerte mi corazón que si no puedo más y lo tengo y lo tengo ya vivir que mi amor entero es para ti y lo tengo ya vivir así vuelve pronto de él que aún sigo esperando y que sigo esperando que se me duro esta condena ya no me hagas sofrir más que estoy duro la espera cuando tú estás aquí me amas del sol late más fuerte late más fuerte mi corazón que si no puedo más yo lo debo y lo tengo y lo tengo que admitir que me amas del sol desfale cuando tú estás aquí cuando brilla más el sol brilla 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 más el sol al momento que llegas iluminas como ya con tu presencia mira como me ha pegado casi ya no puedo aspirar con dolor con dolor me estoy muriendo estoy andando me estoy perdiendo en ese lamento con el enero con el día glorio que me ha pegado y le elevado y te hasta para a la forma que me ha pegado el sol del sol ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! Monroy Blues Luis Monroy Juan Germona Rivelino Carlos Paz Toño Díaz Y allá atrás Raúl Galicia El Máster Bendiciones para todos ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Monroy Blues Gracias Gracias ¡Que lo damos!